Este 19 de octubre se estrena en las salas de cine del país la película Geotormenta, la historia en la que varios líderes del mundo luchan con una red de satélites para controlar el clima global y mantener a salvo a todos, luego de que varios desastres amenazan el planeta. Carrera contra reloj por descubrir la verdadera amenaza, ya que el sistema diseñado se vuelve en contra. ¡Gracias!